que se confirmara que Demichelis cobra 3.500.000 dólares anuales. Bueno, teniendo en cuenta que a Gallardo le pagaban más de 10, era más o menos acorde. Pero eso fue el punto de partida de una sucesión de hechos que empezaron a ocurrir. Otro hecho, el día sábado a la mañana se filtra un nombre. Se empieza a hablar en algunos medios del gringo Geinze. De Guatemala, Guatepeor. Y lo empiezan a llevar el tema hasta el punto de decir que existió una reunión oculta, secreta, entre dirigente de River y Gabriel Geinze. La noticia empezó a crecer. Claro, porque Geinze no tiene ese perfil, viste, así, de empleado, de banco. Tiene más un perfil, viste, de ponerse el busito, de ponerse los pantalones, los joggings, con las cosas de River. Tiene otro perfil, Geinze. Se viralizó bastante la noticia, sobre todo cuando salió en el programa de Anhelo. Pues yo le voy a poner nombre y apellido a la cuestión para que ustedes saquen sus conclusiones. Anhelo cuenta que hubo una reunión oculta entre dirigentes de River y Geinze. Al otro día, estoy viendo, miren qué desquicio el mío, estoy viendo Atlético Tucumán Defensa y Justicia, estaba comentando Fernando Niembro. Con unas ganas. No te podés reír así. Estaba comentando Fernando Niembro. Se da cuenta que está comentando Atlético Tucumán Defensa y Justicia. Entra en razón y dice, tengo algo de River. Sí, sí, y arrancó, y arrancó, arrancó, dijo. Está bien, Fernando. Ya está. Y Espeen Plate, momento. Y dice Niembro. Bueno, empezó a moverse la noticia, que parte de un periodista a quien respeto mucho, que es Gabriel Anhelo, que los dirigentes se reunieron con otro entrenador. Quiero decir que hablé con Matías Patanian. Esto dice Niembro al aire. Quiero decir que hablé con Matías Patanian y me desmiente rotundamente la noticia. La impunidad. ¿Qué pasa? En el medio, Doble Amarilla, publicó que Patanian le dio like al tuit de Super Mitre. Cuando Super Mitre puso, se reunieron con gente, Patanian le puso like. Entonces Niembro le pregunta y Patanian le dice, no, no, Fernando, debe haber sido un error. Según las palabras del propio Niembro. No, debe haber sido un error. El like se me escapó. Chacho, hay algo raro, pero raro, rarísimo. Está rara la cuestión. Sobre todo por las características de los intérpretes, los dirigentes de River, Anhelo. Pero para, Jero. Pero para, Jero. No, pero para. No, a lo que me refiero es cuando yo le pongo charlatán. Yo sé por qué te digo eso. Porque le gusta hablar. Le gusta figurar al vicepresidente primero de River. Le gusta figurar, le gusta mostrarse por todo lado, que sacándose fotos. ¿Vos pensás que 48 horas después de un partido contrariestra, un tipo se puede sacar una foto jugando al golf? ¿Te gustó el programa de hoy, no? Igual, aunque fuesen para mí 3 millones y medio de dólares, no me parecería una locura tampoco, porque es lo que tiene que ganar el técnico River. Sí, el otro día hicimos la cuenta y eran 291 mil dólares. Exactamente, o sea, a ver, es el técnico de River. Está bien. No, 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 pero para, lo que estamos contando acá, porque así como siempre dicen, no, mirá, ustedes cuentan cosas de River y quieren exponer a River, o cuentan cosas de Boca y quieren exponer a Boca, en este caso puntual, con esto que nos está contando Flavio, con lo que estamos diciendo nosotros, básicamente lo que estamos queriendo decir es, desde adentro están queriendo moverle el piso a Demichelis. Obvio. Y yo entiendo que es para que Demichelis tome la decisión de dar un paso al costado, él. Sí, que se va. No sostienen. Lo que me cuentan a mí es que hay un profundo miedo al cambio, a quedar mal parados, o sea, sienten que nos falta tanto para que termine el mandato. Para mí es un grave error, porque un año y medio en el fútbol es una vida. O sea, un año y medio es muchísimo, y en el fútbol perdiste contrariestra, y si a Demichelis lo bancaba el 30% de la gente de River, ahora lo banca el 15%. O sea, pero bueno, hay mucho miedo al cambio en River y al quedar como que son iguales a los demás. Nosotros no somos iguales a los demás. Nosotros creemos en los proyectos. Es muy importante la imagen para Patanian, Francesco, Librito. ¿Viste? Es importante la imagen que quieren dar, porque acá no hay solamente de parte de Brito un interés político River. Hay un interés político nacional también. Entonces, entendamos que la europeización de River va también de la mano con querer demostrar capacidad para gestionar en general. ¿No? ¿Se entiende a dónde voy a punto, no? Sí, pero están dando una mala imagen igual. Porque Brito en realidad tiene aspiraciones de política nacional, entonces todo lo que haga a nivel deportivo va a tener una correlación el día que él quiera postularse para cualquier candidatura. Claro, pero no es la mejor imagen tampoco, porque, qué sé yo. Yo veo que después de 48 horas y se sacan una foto jugando al golf, no es buena imagen después de perder con Riestra. Y eso fue un error no forzado. Hay veces que los protagonistas no se dan cuenta que si suben algo a su WhatsApp, después lo puede ver otro, ¿viste? No lo están comunicando al grupo de la familia, ¿entendés? Sí. Pero bueno, hay veces que los dirigentes del fútbol pierden relación con la realidad y al hincha le molesta, al hincha le molesta que vea una foto de Francesco Lipatañán, el que maneja los remises del Sheraton y el otro no sé quién es, jugando al golf. Es la realidad. Y hay una foto. Gana 3 millones y medio de dólares. De Michelli gana al oficial, por lo tanto son dos palos 700. Igual, después que la gente del otro lado diga lo que quiera, está bien, está mal. Y de esos dos palos 700 hay para repartir con el cuerpo técnico, que no trabaja gratis. Por lo tanto, a de Michelli le quedan un millón y medio de dólares. Flavio, déjame consultar. Que me parece que es lo... Que hasta te diría que me parece que es un contrato... Bajo. Para un entrenador de River... Para un entrenador de River. Bastante austero, ¿eh? Sí, para un entrenador de River es bajo, y ahí voy, Alan. Y me quedé pensando, después de esto, claro, no es lo mismo decir el contrato de de Michelli que el contrato del cuerpo técnico en general. Claro. Porque él tiene que repartir, tendremos que averiguar en algún momento. En realidad, estas cosas no se publican. No sé si está bien o mal que se publiquen o no se publiquen. En Europa se publican, pero es otra idiosincrasia. Ya publica todo esto y capaz te comes un garrón. Los chorros, cuánto gana de Michelli. A mí me gustaría que se publicara y que se sepa. Que se sepa, porque la gente tomaría otras posturas a la hora de analizar las decisiones que toman las instituciones. Porque no es lo mismo que un jugador quede colgado, no quede colgado, y que se sepa cuánto gana, cuánto pretende ganar, cuánto quiere sacar el club por él. Es difícil. Jero, yo lo que creo, una cosa es que un club tenga que contar cuánta plata maneja en negro. No, no, no va a contarte eso y está bien, existe la plata en negro. ¿Cómo te pensás que le dan la plata a un árbitro? Que le ponen una factura, tome, esto es para ustedes, Furchi, no sé, cualquier cosa. Pago de árbitro. Dame una mano, en España hay un quilombito de esos, en España hay un quilombito de esos con el caso de Negreira, porque, lo sé, ¿viste? Hay un quilombito porque le pagaban a una supuesta empresa que lo que hacía era te armaba un informe del árbitro, entre comillas, lo pasaron así, y lo blanquearon. El scouting, el scouting arbitral. Claro, el Madrid nunca lo hizo, pero está bien. Y se lo pagaban en empresa. ¿Eso sabés por qué? Sí. ¿Eso es porque no quieren negrearguita, Jero? Claro. O sea, el proceso de negrearguita, generalmente se negrearguita con las entradas, pero bueno, no importa. Ahí hay un tipo a tu izquierda que está en todo su derecho de saber cuánto gana de Michel y porque eso ha sido de River. Coincido. Sí, 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 coincido completamente. Lo que te quería preguntar, Flavio, por último, era que, teniendo en cuenta que le hacen esta jugada, quizás a de Michelis, me da la sensación de que se están tomando una revancha de aquel off que había filtrado de Michelis o que había tenido con los periodistas porque fue la primer bala que le entró a la dirigencia. Entonces, capaz se la están cobrando con esta. ¿Qué sé yo? Me da esa sensación. Yo te soy sincero. Yo generalmente, por suerte, tengo muy buena información de River. Lo que yo tengo es que, en realidad, esto lo filtró la oposición. Pero, bueno, es un tema a averiguar. Hoy, al que menos le conviene que se sepa cuánto gana de Michelis y se hable del quilombo de River, está Brito, Patanean, Francescoli, a los que manejan el fútbol de River. que en realidad, Brito no maneja el fútbol de River. Brito delega. Sí. Brito delegó el fútbol, porque no sabe de fútbol, en Patanean, Francescoli y Poncio. Esa es la verdad. Después, cada uno podrá decir, bueno, pero es el presidente. Sí, obvio, la responsabilidad final es de él. Pero Brito no sabe de fútbol, delega. Claro. Y lo delegó en gente que evidentemente en un pasado cercano sus errores eran disimulados porque Gallardo era un todoterreno y ahora que no está Gallardo y está de Michelis los errores se ven un poco más.